¿Conoces el Arbatel de Magia Veterum? Que no lo conoces no te preocupes, no solo te hablaré de él, sino que también te lo daré. El Arbatel de Magia Veterum es uno de los pocos libros o grimorios que podemos encontrar de catolicismo esotérico, lo cual lo hace bastante interesante. En él encontramos a 7 espíritus olímpicos, que realmente la descripción de ellos asocia más a las entidades de lowcraft que a las cosas que encontraríamos en el catolicismo. Sin embargo, también se piensa que puede ser una referencia a los ángeles. De todas formas, esto no queda del todo claro en el Arbatel, pero sigue siendo considerado un libro de magia blanca muy interesante y poderosa. Dentro de la línea conceptual del Arbatel de Magia Veterum se piensan que estas entidades se encargan de absolutamente todo en el universo y que de hecho podrían ser 14. Si quieres este libro simplemente comenta algo en la caja de comentarios referente al video y pídemelo por Instagram, te lo dejaré por aquí y sígueme para más.